muchas gracias muchas gracias bueno día vamos a conversar un poco y después explicar respecto a las plataformas de comercio electrónico b2b en el mundo sabemos que normalmente las plataformas más conocidas son aquellas que vienen del b2c empecemos bueno la presentación se va a dividir en tres partes la primera que esta parte introductoria una segunda que ya este canta un poco más específico en los países y la tercera parte donde vamos a conversar y explicar las tendencias de mercado con respecto a las plataformas b2b ahora para comprender bien el concepto pues todo lo que es este canales de venta b2b se refieren de empresa a empresa y aquellas que son b2c se refiere de empresa al cliente final al usuario final del producto o un servicio en este caso el comercio electrónico b2b o business to business se refiere bueno al intercambio de bienes y servicios entre empresas a través de una plataforma electrónica la plataforma electrónica es la que soporta las transacciones los pedidos donde se puede hacer también la trazabilidad sin embargo vamos a ver este a lo largo de la presentación y también es bueno tener una gran infraestructura logística para poder desarrollar todo lo que es el e-commerce b2b las empresas que operan en el espacio de comercio electrónico b2b siguen dos modelos uno el modelo directo y otro del modelo de tipo marketplace o el modelo de mercado para realizar sus negocios ahora como es el modelo directo el modelo directo implica que una empresa tenga su propia plataforma de comercio electrónico y venda directamente a los compradores ese de ahí es el modelo directo sin embargo también puede aplicar el modelo marketplace que es una plataforma donde albergan bastantes empresas que venden sus productos junto con bastantes competidores entonces en un marketing hay una relación de empresas proveedoras y una gran relación de empresas este compradoras donde todos se reúnen en este mercado de compra y venta entonces se tiene el modelo directo y el modelo de marketplace ahora aunque el comercio electrónico b2b ha sido testigo de una opción enorme es la evolución y el crecimiento de las recientes del comercio electrónico b2b que está captando la atención de los compradores vendedores inversores en todo el mundo es decir sabemos que el comercio electrónico de empresa clientes se ha generalizado en el mundo sin embargo ahora lo que está viviendo con más fuerza es este hacia las negociaciones a nivel b2b en plataformas de comercio electrónico entonces cada vez esto va teniendo más importancia dicho esto y también para compartir con ustedes algunas cifras bueno el comercio electrónico business to business está creciendo constantemente veamos un poco que internet se abrió para un uso comercial en 1991 el comercio el comercio electrónico remonta digamos a la primera venta del libro de amazon eso fue en 1995 ahora de 1997 1995 ahora pues hay mucho 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 tiempo al que se divide debido a qué no haya despegado tan rápido el comercio electrónico bueno aquí en ese tiempo pues había dependencia de los siguientes factores uno el uso del internet que no estaba todavía generalizado otro la aceptación del modelo de compra claro muchas muchas personas no están las personas no están acostumbradas a comprar en línea normalmente de manera tradicional entonces esto de aquí si la aceptación del modelo de compra pues es algo que ha ralentizado el crecimiento del comercio electrónico en los primeros años otro de los puntos de esas amenazas de seguridad claro está que como uno hace una un pago en línea pues uno tiene tenía bastante temor a realizar este compras el soluciones de tecnología también es es importante porque se necesita todo un soporte este electrónico no de procesadores que puedan este manejar la información de una manera más rápida ahora el hardware también de las capacidades de potencia de hardware la resolución y el tema de la logística claro esto es muy importante porque cómo hacer que la logística esté encadenada con todo el sistema de pedidos electrónico no pues todos estos puntos del uso del internet la aceptación del modelo de compra amenazas a la seguridad evolución de la tecnología el hardware y la logística todos estos puntos que todavía no estaban pues en línea hicieron que mueve un poco en llegar el comercio electrónico de manera masiva no por eso en la reflexión se pone esto significó que la industria no experimentó un crecimiento exponencial de inmediato lo que pasó luego luego por ejemplo tenemos el caso de amazon el crecimiento de amazon durante la última década durante la última década ha sido testigo un aumento de ventas de 8 mil 500 millones en 2000 en el 2005 de 8 mil 500 pasó a 380 mil millones en el 2005 es un crecimiento increíble y en el mundo en los últimos 20 años el comercio electrónico ha evolucionado de una simple idea como fue la de amazon de vender solamente libros no a una industria a una industria ya total global no en contribuye en gran medida a la economía mundial y a la forma de comprar a nivel mundial también ahora se está diciendo actualmente que el e-commerce v2v está eclipsando al e-commerce v2v y cómo es eso que se debe hace poco las empresas de comercio electrónico v2v o sea business to consumer eclipsaban a sus contrapartes en el v2v en términos de financiación para capital de riesgo interés del consumidor final no adopción de la tecnología y una visibilidad global esos son los puntos de los cuales por los cuales el v2v pues ha sido ha sido más importante sin embargo ahora ya se está dando una tendencia que el v2v pues sea más importante esto se debió principalmente a que las empresas v2v han tardado mucho en digitalizar sus ofertas debido a los complejos entornos tecnológicos heredados en las estructuras organizativas y las preocupaciones en torno a la seguridad de la información claro muchas empresas no querían arriesgar pasar sus modelos de negocio a este negocio este modelo modelo de comercio electrónico no de empresa antes no había primero mucha fe o si no las empresas utilizaban pues plataformas puede ser antiguas o que no conversaban pues con nuevas plataformas de comercio electrónico entonces esto ha hecho de que las empresas a nivel v2v pues tarden un poco de ingresar de ingresar de ingresar a este modelo de negocio ahora el escenario ha cambiado rápidamente en los últimos años con ingresos globales de e-commerce v2v que superan mucho mucho más actualmente a la parte de b2c sin embargo acá hay una reflexión que hace que el futuro de la industria sea aún más delumbrante no a pesar de este crecimiento exponencial de la industria de e-commerce v2v muchas empresas de comercio electrónico v2v aún se encuentran aún se encuentran en las primeras etapas de su curva de madurez qué quiere decir esto de que si este mercado está creciendo pues todavía todavía no llega a su etapa de madurez y faltan muchas muchas empresas más por adaptarse a este modelo de negocio es importante saber que según un informe de la consultora sentido en el 2018 alrededor de más o menos el 50 por ciento de las empresas v2v de todo el mundo sólo comenzaron a implementar una estrategia digital en los últimos tres años que quiere decir que recién se están poniendo las pilas confinando en cambio en la relación personal del vendedor con el cliente y esto también este mucho ha sido este efecto de la pandemia no las empresas han reaccionado rápidamente y se han visto obligadas a cambiar su modelo de ventas o adicionar un modelo de ventas el cual ahora se le ponen cada vez más más fuerza entonces ya es una tendencia mundial sigamos con este concepto y compartiendo con ustedes algunas cifras importantes que sean que se ha realizado de los estudios por ejemplo de la consultora central o de mckinsey también aunque la complejidad de los productos y los precios v2v requieren interacciones y transacciones fuera de línea que quiere decir que no todo se hace online ahora hay bastante auge de las redes sociales catálogos digitales catálogos en línea y los mercados los productos están jugando un papel cada más 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 importante en la transformación digital de la industria cada vez las empresas tienen más activos digitales herramientas digitales entonces esto quiere decir que las empresas cada vez se adaptan más para poder ingresar a lo que es un canal de e-commerce ya que ya que tienen más herramientas digitales como son los catálogos o están en redes sociales y ahí pueden también ofrecer sus productos la mayoría de las transacciones v2v ahora comienzan con una interacción digital el estudio de acento estima que este número llega al 61 por ciento a nivel mundial y esto esto acá es cierto en el sentido de que por ejemplo muchas muchos pedidos a las empresas este llegan por correo electrónico o digamos este alguna empresa compradora en el extranjero nos puede ubicar a nosotros por nuestra página web por ejemplo o por un perfil que de empresa que hayamos puesto digamos en linkedin o en facebook pues nos pueden mapear desde ahí entonces por eso el 61 por ciento de las negociaciones comienzan con una interacción digital pues ya hay varios canales los cuales digitales digitales los cuales uno puede un comprador de cualquier otro país puede contactarnos a nosotros la mayoría de las empresas v2v ahora están trasladando la mayor parte de su negocio a un modelo digital para continuar con sus operaciones y esto es algo que se tiene que hacer sí o sí porque estamos viendo que la tendencia y las negociaciones ya pasan a eso a un modelo digital ahora este compartimos también otras estadísticas del estudio de mackenzie en el 2020 más del 90% de las empresas v2v ya habían cambiado a un modelo de ventas virtual sólo un mes después de pandemia el 90% qué quiere decir eso en el estudio que ellos hicieron pues hicieron una encuesta a un grupo importante de empresas de diversas partes del mundo pues el 90% ya había cambiado su modelo de ventas a un modelo virtual por qué porque tenían que reaccionar rápidamente entonces la pandemia los obligó a eso no 90% un mes después de iniciar a la pandemia por otro lado más del 70% de los clientes v2v no sólo preferían hacer negocios en forma remota o sea una cosa es el 90% se haya visto obligado a hacer esto pero además de eso el 70% prefiere hacer negocios de esta forma y el 97% de ellos de este 70% estaban dispuestos a realizar compras digitales superiores a los 50 mil dólares y eso es importante no o sea es decir un pedido de 50 mil o más a través de una plataforma de comercio electrónico v2v entonces esto antes de pandemia habrá sido un gran obstáculo ahora ya ya se está procesando como algo normal no entonces si la pandemia revolucionó y aceleró muchas cosas en este caso el ecommerce v2v también como lo podemos ver en estas cifras ahora compartiendo con ustedes la siguiente lámina pues más del 90% de las empresas v2v ahora han cambiado un modelo de venta gestual y eso lo vimos en la lámina anterior sin embargo en esta lámina lo que deseamos hacer es lo que deseamos hacer es compartir también con ustedes cuáles han sido los resultados de esta encuesta a nivel de algunos países y vemos por ejemplo que tenemos acá en el gráfico España, Corea del Sur, Estados Unidos y Brasil y cada país está representado por una barra distinta con colores que indican un concepto diferente cada barra llega a sumar los colores llegan a sumar un 100% vemos que la clasificación de los colores es color más oscuro el azul más oscuro son todas las ventas de campo trabajando por por vídeo por teléfono después la fuerza de ventas parcialmente trabajando a través de vídeo y un color más claro la fuerza de ventas cara a cara trabajando en conjunto con ventas web y el otro que es un color más más ligero nada, toda la fuerza de ventas de campo sigue visitando los clientes entonces vemos que acá en la respuesta hay una progresión entre un extremo de que todas las ventas de campo se trabajan de manera virtual o a distancia y en el otro extremo que no se manejan de manera presencial y vemos por ejemplo que para España el 47% de las empresas encuestadas pues trabajan sus ventas de forma virtual y el 34% pues las trabaja parcialmente de manera virtual entonces acá en España por ejemplo es súper importante que una empresa que quiera negociar con España tenga pues bastante, tenga herramientas digitales, catálogos digitales o estar en una plataforma de e-commerce para poder acceder a ventas con ellos vemos aquí que el grueso de España más o menos está en un 80% de las empresas indican que utilizan por herramientas digitales, ya sea las ventas por video, por teléfono o en web muy poco, un 3% indica que nada, que toda la fuerza de ventas sigue visitando el cliente 3% es algo muy ligero y bueno decidimos poner otros países como Corea del Sur, Estados Unidos y Brasil para que se vean las diferencias entre países vemos por ejemplo que en Corea del Sur hay una menor adopción a que todas las empresas vendan al 100% por video pero hay un 50% que es importante que trabaja de manera parcial por video, por teléfono y también en campo entonces acá ya estamos hablando de un 62% que utiliza esa herramienta en Estados Unidos el porcentaje cambia un poco con respecto a Corea del Sur que es un 40% y en Brasil pues un 28% pero sin embargo lo que debemos ver es que todos los países que tienen en común es que su porcentaje que indica nada toda la fuerza de ventas de campo sigue visitando clientes es un porcentaje muy pequeño muy pequeño ahora muchas de las fuerzas de ventas ya no visitan a los clientes en España 3% en Estados Unidos 5% en Brasil 1% Corea del Sur es un poco mayor, 13% entonces aquí también esto nos ayuda a ver las características de cada país esto es bueno para tomar en cuenta veamos un poco de los parámetros del e-commerce B2B que difieren y el B2C que difieren de muchas maneras pues acá hemos decidido poner un versus un versus de lo que es el B2C de empresa a cliente final y otro que es el B2B de empresa a empresa cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro el marketing para lo que es el B2C es más simple y los precios, los precios son fijos porque normalmente son ventas que se hacen al menudeo no se hacen al por mayor entonces por eso tienen precios fijos y el marketing no es tan técnico ¿no? sin embargo en el B2B no el marketing es más complejo porque se incluye información del producto al detalle ya que los volúmenes de ventas son muchos pues se requiere esto y los precios son variables a negociación a negociación en función a la cantidad al volumen de compra negociación en función a las formas de pago entonces tiene esta complejidad ahora con respecto a lo que es B2C pues los pagos también cambian en B2C puede haber un prepago o una forma que es el COD que es cash on delivery que pagar cuando se hace el despacho pero normalmente en B2C claro se trabaja con un prepago el producto el cambio en el B2B no cambia el pago depende de la línea de crédito que se trabaje con que se ofrezca al cliente al cliente final esto da tiempo también para que la empresa pueda pues pagar con un mayor plazo ¿no? entonces esta es una de las diferencias en el e-commerce otra de las diferencias también es que en el B2C los tomadores de decisión es uno mismo y la decisión de compra es más impulsiva no es una decisión muy técnica sino es básicamente que uno ve el producto le gusta y lo compra de manera inmediata ¿no? la inversión no es mucha y la toma de decisión pues la compra que uno realiza la hace uno mismo uno tiene que tal vez coordinar con alguien o un grupo de personas para realizar la compra ¿no? esa es parte de las características del B2C sin embargo en el B2B no en el B2B los tomadores de decisión son varios para la realización de una compra y además de esto la decisión de compra es un proceso racional entonces entonces estas son las partes importantes ahora los volúmenes y valor de ventas son relativamente bajos en el B2C como dije estas son ventas que se hacen al menudeo al detalle no por pedidos fuertes de grandes volúmenes ¿no? aquí en el B2C son bastantes pedidos pero de volúmenes muy pequeños ¿no? sin embargo en el B2B no esta forma cambia son volúmenes y valor de venta son mucho mayores grandes volúmenes y mayor mayor rango de productos también entonces se hace muy muy distinto un modelo de negocios al otro ¿no? viendo también un poco la historia del comercio electrónico como empezó ya lo que es hoy día es interesante ver esta pequeña especie de rueda ¿no? que nos muestra poco a poco como el e-commerce ha sido ha ido evolucionando evolucionando como dijimos antes ¿no? de una idea a una gran industria en 1982 se realizó el lanzamiento de Boston Computer Exchange que era un mercado en línea solamente para computadoras ¿no? solamente para una línea de lo que es de alta tecnología de acá pasó el tiempo y en 1990 una de las partes que fortalece al e-commerce es el lanzamiento del World Wide Web que son normalmente las siglas vienen de las siglas que uno utiliza para poner una dirección web que es www de ahí viene ¿no? World Wide Web que fue el lanzamiento de 1990 toda la estructura de lo que es el internet ya en el 92 pasados dos años este es el lanzamiento de Bookstack Unlimited un mercado en línea para la venta de libros como inició Amazon con venta de libros en el 95 tres años después pasa el tiempo y aparece Amazon y eBay y lanzaron sus operaciones de comercio electrónico en el 95 ya luego pasando unos tres años en el 98 pues aparece Paypal Paypal con un sistema de pago en línea que también hace que las transacciones sean un poco más seguras en ese tiempo que había más desconfianza dos años más pasan y quien aparece este en el ecosistema e-commerce bueno aparece Yahoo y Google que ingresan a este espacio de comercio electrónico y algo muy importante también el gran este la gran cadena de hipermercado Walmart lanza su sitio web que permite a los clientes comprar en línea también en el 2000 luego 13 años después 13 años después China se convierte en el mercado de comercio electrónico más grande del mundo no sé cómo ha ido evolucionando ¿no? desde que en el 2000 pues Walmart lanza su sitio web en Estados Unidos vemos que el comercio electrónico pues era más fuerte en este país ¿no? sin embargo 13 años después China se convierte en el mercado de comercio electrónico más grande del mundo ahí uno puede ver cómo cambia también los consumos ¿no? de manera mundial ahora en el 2020 pues la cantidad de usuarios de comercio electrónico en todo el mundo supera más de los 3.000 millones de personas y gran parte debido a los efectos de la pandemia que muchos se vieron obligados pues a pasar a este modelo y ya se han quedado utilizando este modelo de compras ¿no? muchos ya este tal vez el 80% de sus compras se va a realizar en línea ahora veamos un poco del tamaño de mercado este el mercado de el mercado global de e-commerce B2B ¿en cuánto se valoró? se valoró en 14,9 billones en el 2020 ¿no? según la consultora Agile Intel Research el mercado global de comercio electrónico se valoró en 14, 15, 15 billones en el 2020 15 y se prevé que crezca para el 2025 que crezca 35 billones ¿eso qué quiere decir? de que todavía está en una etapa de crecimiento y no ha llegado a esa madurez ¿no? por eso vemos de que en 5 años pues este más que se va a duplicar ¿no? va a llegar a 35 billones lo cual es es asombroso de esas proyecciones ¿no? y eso se ve a que gran parte de las empresas todavía no no se ha no ha adoptado este modelo de negocio ¿no? este canal de ventas la pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio a soluciones digitales y se espera que las empresas B2B para presenciar mayores niveles de adopción y la inversión relacionada en el corto a mediano plazo otro dato importante es que la la empresa de mensajería internacional de DHL que es una empresa conocida proyecta que el 80% el 80% de todas las interacciones de venta propiamente dicho de venta en B2B entre proveedores y compradores se van a realizar por canales digitales para el 2025 entonces este si uno quiere exportar de todas maneras debe tener estas herramientas digitales no tener su página web o estar en un marketplace ¿no? ya que esto es una proyección que se ha realizado que ha realizado esta empresa la empresa DHL ¿no? conocida a nivel mundial 80% de las interacciones de las ventas B2B para a través de canales digitales para el 2025 es importante este dato China y los Estados Unidos estos dos países son dos mercados globales los más importantes y más maduros también en términos de adopción de comercio electrónico en B2B y representan entre ellos sumado China y Estados Unidos representa entre ellos 43% de la participación de todo el mundo ¿no? son mercados que ya están un poquito más maduros que demás mercados pero sin embargo bueno actualmente son los más importantes a la derecha tenemos este el cuadro de las cifras totales con proyecciones del tamaño de mercado global de e-commerce B2B ¿no? y vemos que si la producción para el 2025 pues está en 35 millones y qué pasa con veamos específicamente ¿no? con la región de Asia Pacífico la región de Asia Pacífico es pionera en el mercado de comercio electrónico B2B y por qué sea eso la región de Asia Pacífico actualmente está muy por delante en los países occidentales en lo que respecta a todos los aspectos de adopción de comercio electrónico B2B incluida la integración con plataformas modos de pago la adopción mi canal y la experiencia con el cliente y la experiencia con el cliente también ¿por qué? porque si vemos en el cuadro de la derecha los usuarios de internet en millones se tiene que tanto China como la India son los países que tienen más usuarios de internet entonces por eso también que que la adopción de del e-commerce B2B pues en países del Asia Pacífico es es más fuerte ahora China lidera el mercado con ingresos de más de 4 billones en el 2020 Japón es otro de los mercados importantes y la India también es un mercado que va ganando terreno y va en un crecimiento constante entonces son digamos los mercados más importantes en todo lo que es Asia Asia Pacífico los siguientes que vamos a nombrar son algunos de los principales impulsores de crecimiento exponencial del Asia ¿y cuáles son ellos? es la gran red de proveedores de bajo costo que también atienden al mercado internacional la adopción más rápida de tecnologías digitales por parte de los consumidores asiáticos y la penetración de internet y las tasas de adopción de dispositivos especialmente los smartphones que superan a las tasas de occidente que quiere decir que más personas en los países asiáticos pues tienen smartphones por ejemplo ¿no? o que el internet está más presente también en los países del Asia es otra de las de los porqués ¿no? también se tienen marketplaces muy importantes como Alibaba, JD o IndiaMart ¿no? que son plataformas enormes que sostienen todo lo que es el comercio electrónico business of business entonces estas empresas se han aprovechado de un ecosistema minorista B2B tradicional se desarrollaron la mayoría de los países asiáticos para crear una cultura en línea una cultura de compra en línea de otra parte por ejemplo en América del Norte y en Europa con una red más desarrollada de proveedores comerciales que operan en tiendas físicas han tardado más tiempo en pasar a los canales en línea ya porque sus tiendas físicas están bastante bien implementadas ¿no? entonces también el paso fue un poco más difícil para ellos pues dejarlo tradicional e irse a esto nuevo que es formas electrónicas de hacer pedidos además Asia con su enorme población tiene el doble de usuarios de internet que Europa y América del Norte juntas esto es increíble ¿no? pero se puede apreciar en el gráfico eso que bueno en primer lugar tenemos China después tenemos India y en el cuarto lugar tenemos Indonesia entonces ahí ya tenemos una gran parte de países del Asia ¿no? mira tenemos China, India, Indonesia, Rusia y Japón entre los principales ¿no? de esos países mostrados en el cuadro tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete países y de los siete países cinco pertenecen al Asia Pacífico entonces la opción al internet también contribuye a que el mercado e-commerce B2B sea también más sólido veamos otra parte del mundo ¿qué pasa con el mercado de Medio Oriente? el mercado de Medio Oriente está creciendo a un ritmo bien rápido el mercado B2B de Medio Oriente es el que más rápido crecimiento ha tenido entre el 2016 y el 2020 y se espera que siga creciendo ¿no? entre los principales impulsores del crecimiento del e-commerce en Medio Oriente se tienen nuevas empresas estas startups con plataformas B2B como por ejemplo SID, NUN Tradeling y DXBUY acá en la imagen mostramos el portal de una de estas empresas que es SID y esto es lo que ha prometido pues dar dar esta, esta infraestructura permitió de que te está bastante rápido el converse electrónico en esta parte del mundo ¿no? esto permite a que las pequeñas y medianas empresas puedan conectarse con fabricantes, distribuidores, otras empresas y mayoristas en un panorama mucho mucho más amplio el estudio que se que se realizó por la empresa AITEL indica de que 500 ejecutivos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes bueno, realizada por la constructora perdón, por la constructora PSB reveló que el 71% de los encuestados ahora usa un marketplace para al menos una cuarta parte de sus compras o sea, el 70% utiliza el marketplace para por lo menos una cuarta parte de sus compras y el 40% utiliza los marketplaces para al menos tres cuartas parte de sus transacciones ¿no? entonces este tipo de canal cada vez este se adapta con más rapidez y también el 82% de los encuestados afirma que sus empresas utilicen más el comercio electrónico B2B en el corto y mediano plazo con respecto por ejemplo a las plataformas que hemos que hemos este nombrado esta plataforma DX5 que compartimos este la imagen del portal uno de los el CEO y el fundador de esta empresa que se llama Adam Zubairi indica la razón por la que buscamos que el mercado B2B lo que buscamos el mercado B2B es que el mercado de comercio electrónico B2C y en el medio oriente particularmente en los seminatos a la vez ha alcanzado ya sus años de magores ¿no? tanto con jugadores importantes en él pero en el espacio B2B y todo lo que es el espacio Business to Business aún es muy pequeño y no hay un jugador, no hay un actor que se centre específicamente en los consumidores ¿esto qué quiere decir? que todavía hay un terreno muy amplio que ganar este en esta parte ¿no? en todo lo que es comercio electrónico B2B en el medio oriente entonces acá la verdad es un mar de oportunidades ¿no? un poco como que quien gana por puesta en mano también algo así bueno ya hemos este culminado la primera parte de la presentación ahora este pasamos a la tercera parte a la segunda parte que ya es un análisis este regional es un análisis regional que comenta un poco de China comenta un poco de Estados Unidos vamos a ver los detalles a continuación como lo comentamos antes China alberga el mercado el mercado e-commerce B2B más grande del mundo es el más importante China tiene el mercado de comercio electrónico B2B más grande del mundo y se valora en 4,2 billones en el 2020 es el tamaño de mercado pero según las proyecciones y las estimaciones y según como podemos ver en el cuadro de la diapositiva se prevé que el mercado crezca mucho más hasta 16 billones para el 2025 esto se traduce en un crecimiento este por año de 30 por 30 por ciento es increíble la verdad 30 por ciento y vemos ahí este el cuadro con con esa esa tendencia tan tan este casi casi digamos un comportamiento que parece ser exponencial 30 por ciento al año es bastante el gasto acumulado durante este periodo se estima un poco más de 50 billones una de las principales razones del crecimiento exponencial es la combinación del gran tamaño del mercado retail del país y también la mayor adopción del comercio electrónico en comparación con otros países líderes de retail ¿no? este aquí sí China ha tenido una participación más importante en lo que es e-retail que retail físico ¿no? otro de los puntos importantes que hace que China también tenga este crecimiento importante y estas proyecciones que son increíbles es la rápida urbanización este muchas personas del campo pues han pasado a las ciudades y ahora tienen una adopción robusta y rápida a lo digital también las clases medias y acomodadas emergentes rápidamente y el gran aumento en la producción y el consumo son los factores responsables de este crecimiento entonces es importante ¿no? China crece también por la rápida urbanización por la robusta adopción digital de de todos los pobladores del país que las las clases medias y acomodadas emergentes crecen rápidamente y un aumento en la producción y el consumo de los principales factores responsables son factores responsables de este crecimiento ¿no? entonces es una de las razones por las cuales se tiene un gran crecimiento en este país ahora ¿cuáles son las plataformas también importantes que hay aquí ¿no? en China bueno hemos dicho que China alberga el mercado e-commerce B2B más grande del mundo y el mercado de comercio electrónico B2B está dominado ¿por quién? por Alibaba Alibaba bueno es la plataforma más importante en China y también pero hay otras plataformas que también este tal vez podrían ser menos conocidas para nosotros pero en China son importantes por ejemplo otra 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 plataforma es 1688.com que es otra otra de las plataformas importantes también en lo que son los mercados B2B incluye hc 360 coco buy mysteel.cn y por ejemplo y por ejemplo global suces China es para nombra algunas de las plataformas también importantes pero lo que se quiere reflejar con esta información es que este país tiene varias plataformas de e-commerce business to business y hay una gran adopción adicionalmente adicionalmente los mercados B2B especializados también como Sao Gang que Baobay están ganando cada vez terreno a un ritmo más acelerado creando un impacto en las verticales qué quiere decir esto de las verticales es muy interesante porque si ingresamos por ejemplo a plataformas como Alibaba pues se puede encontrar bastantes sectores distintos ¿no? pero ahora la tendencia está en crear plataformas o hacer las compras en plataformas especializadas entonces esto es lo que se refiere con las verticales ¿no? verticales como agricultura servicios alimentarios productos químicos y maquinaria industrial por ejemplo ¿no? es para nombrarle alguno de ellos entonces ¿cómo se encuentra el mercado aquí? bueno Alibaba HC 360 y Cogobay se encuentran entre los principales las principales plataformas B2B este en China ¿no? se ve que entre las plataformas líderes pues hay una mayor este concentración del mercado como se puede ver en la gráfica y aquellas compañías medianas pues no no tienen gran cantidad de concentración de compras ¿no? entonces quiere decir que pocas plataformas se llevan gran parte del mercado ¿no? y en este caso las más importantes en China Alibaba HC 360 y Cogobay ahora de de haber hablado de del mercado chino nos pasamos al mercado americano a Estados Unidos el mercado de comercio electrónico B2B en Estados Unidos ha superado los 2 billones en el 2020 en Estados Unidos es el mercado más más importante en toda América en toda América del Norte pero el segundo mercado más importante para ser más precisos el valor del mercado está en 2,2 billones 2020 y según este estimaciones se prevé que este crezca 2,7 billones para el 2021 y a 4,5 billones para el 2025 con una tasa de crecimiento del 14% ok entonces estamos viendo de que Estados Unidos pues este también es un mercado importante pues el crecimiento es menor al crecimiento desesperado en que en China aquí el crecimiento para del del 2021 al 2025 va a estar en 14% por año además de una economía fuerte y de alta producción y consumo en rápido cambio al e-commerce B2B desde los métodos de compras tradicionales están impulsando este tipo de mercado en Estados Unidos también un estudio de mercado realizado por la firma Digital Commerce 360 indica que la mayoría de los compradores B2B en Estados Unidos investigaron al menos dos sitios web B2B antes de completar cualquier compra y quiere decir esto de que ya los compradores pues este comparan no comparan y buscan por plataformas este B2B o entran a los marketplaces no especializados esta encuesta en el 2020 realizada por la empresa reveló que el 25% de las empresas estadounidenses realizan compras en mercados B2B varias veces 25% de las compañías realiza compras varias veces varias veces a la semana ojo mientras que el 28% lo hace cada dos meses entonces hay un 25% que es sólido e importante que realiza las compras de una manera muy frecuente y acá tenemos más información sobre las plataformas de B2B en Estados Unidos por ejemplo Amazon Business comenzó sus operaciones en el 2015 como Amazon Business claro es el mercado de comercio electrónico B2B más grande en Estados Unidos y acá atiende esta plataforma es importante y atiende casi todos los estados de este país 45 estados y 80 de las empresas más importantes dentro del Fortune Sian operan en Amazon Business como por ejemplo en empresas de Citigroup Intel Cisco Exo Mobile y estas son algunas de las que están dentro de esta plataforma adicionalmente a esto la empresa tiene también Amazon Business tiene sedes ubicaciones internacionales en distintos países por ejemplo en Italia en Francia en España en Reino Unido Alemania y también en la India Amazon Business está expandiendo a nivel mundial también la empresa esta empresa alcanzó los 25 mil millones de ventas anuales en todo el mundo y se provee se prevé que para el 2025 alcance los 80 mil millones lo cual hay todavía un tramo enorme para crecer no otra otro jugador importante y tal vez menos conocido pero importante es eWorldTrade no que es otra plataforma que tiene también unidades operativas en muchos países del mundo incluidos en en Pakistán en China en Malasia actualmente esta plataforma que estamos este hablando y compartiendo también en la lámina se ven este algunas capturas de pantalla de eWorldTrade este tiene más de 500 mil usuarios registrados no y ahora con respecto a eeuu pues de las plataformas b2b cuáles son aquellas que tienen mayor tráfico cuáles son aquellas que son más visitadas por los clientes en eeuu y acá los mercados b2b líderes según el tráfico en línea estimado en el 2019 según una puntuación de clasificación de alexa ¿no? en el 2019 el mercado chino Alibaba ¿no? fue el e-commerce b2b líder en todo el mundo en términos de tráfico en línea la herramienta alexa que evalúa el tráfico en línea en todos los sitios web colocó en la cima de ranking con una puntuación de 177 ¿no? entonces esta es la plataforma que que ha sido buscada ¿no? entre las plataformas de b2b ¿no? la más buscada luego le sigue una plataforma rusa que es Rossfirm y luego de esta una plataforma de eeuu que es Vinsuite este un puntuaje relativos a a mil puntos y otros mil cien puntos respectivamente vemos aquí en la gráfica pues que la diferencia y la brecha que hay entre Alibaba y Rossfirm es grande ¿no? a nivel de puntuación ahora con respecto a los mercados B2B líderes en lo que son las industrias la industria alimentaria ya específicamente a un sector según el tráfico en línea este en 2019 se puede ver que el mercado norteamericano en el mercado norteamericano Vinsuite fue la plataforma líder en comercio electrónico B2B en todo lo que es industria alimentaria ojo en términos de tráfico a nivel mundial el ranking de tráfico en línea proporciona por Alexa mostró que el comercio electrónico chino 21Food fue el segundo mercado más visitado por las empresas que operan en la industria alimentaria entonces acá tenemos pues en este cuadro cuáles son aquellas verticales ¿no? específicas para un sector ¿no? tenemos Vinsuite 21Food West Topcap Food Maven Farmia Food Swan y así es como ya este también este las plataformas van naciendo nuevas plataformas adaptadas a la tendencia ¿no? a las verticales en Estados Unidos ¿cuáles son los principales desafíos para avanzar hacia los canales de venta en línea? según las empresas las manufacturadoras ¿no? en Estados Unidos ¿cuáles son los principales desafíos para avanzar hacia lo que es este el e-commerce? ¿qué es lo que opinan en Estados Unidos? ¿cuáles son las dificultades? en el 2020 una encuesta investigó que los principales desafíos que enfrentan los fabricantes de Estados Unidos para mover para moverse hacia los canales de venta en línea es primero y el 36% indicó que la complejidad y la duración de todo el proceso desde el pedido hasta el cobro ¿no? a muchos les parece difícil todo ese proceso y el 35% que también es un porcentaje importante es dirigir todo el tráfico en línea en sus canales en sus canales ¿no? y eso tal vez es un poco de resistencia al cambio o adopción de nuevos procesos ¿no? el tema de la complejidad y la duración de todo el proceso desde el pedido hasta el cobro bueno es cuestión también de adaptarse a la plataforma ¿no? de los mecanismos de aquello y también este monitorear el tráfico en línea es un nuevo proceso entonces esos son los principales desafíos perdón los principales desafíos que ven las empresas que manufacturan en Estados Unidos para ingresar al canal de e-commerce que tal vez son desafíos que son manejables ahora según podemos ver sin embargo por otro lado también este cuáles son las razones para invertir más en el comercio electrónico B2B ¿no? según las empresas que manufacturan en Estados Unidos la mayoría de las empresas señaló que que mejorar la experiencia con el cliente es uno de los puntos claves para invertir en el comercio electrónico ¿no? el 38% en esta encuesta indicó eso ¿no? mejorar la experiencia con el cliente la segunda razón más más importante es que el aumento de los ingresos pues tener otro canal adicional pues ayuda a aumentar los ingresos también 33% indicó eso y el 29% indicó la necesidad de reemplazar las soluciones de comercio electrónico existentes también es otra posibilidad que ayuda a desarrollar a desarrollarse en el comercio electrónico entonces lo más importante acá es la mejora de la experiencia y el aumento de los ingresos son una de las razones por las cuales en Estados Unidos este invierten en comercio electrónico pasemos a otro país pasemos a Reino Unido y ¿qué es lo que sucede aquí? es uno Reino Unido es uno de los mercados más importantes de Europa el comercio electrónico B2B este tiene un fuerte crecimiento en el Reino Unido ya que por la gran cantidad de inversión que se está realizando aquí muchas empresas tienen enfoco para digitalizarse y tener mayor cercanía con el cliente y mayor eficiencia también de los sistemas de venta en el largo plazo se estima que el tamaño de mercado en el Reino Unido para el 2021 esté en 240 mil millones de dólares y que el crecimiento esté en aproximadamente 12% 12% al año lo cual es un crecimiento más o menos parecido al de Estados Unidos no tanto como el de China pero pero sí tiene un crecimiento parecido porcentualmente hablando el crecimiento del comercio internacional es un factor que impulsa el mercado con un alto porcentaje de empresas que ahora comercializan internacionalmente la expansión de Alibaba por ejemplo en el Reino Unido y en otros países de Europa es un buen ejemplo de esta tendencia de adopción del e-commerce en los países europeos del e-commerce business to business ahora con respecto a lo que son los medios de pago cuáles son los medios de pago más utilizados no en el Reino Unido las principales opciones de pago digital en tiendas de comercio electrónico B2D en Reino Unido en enero del 2000 de este año el estudio indica que entre las principales opciones de pago digital disponibles en 50 tiendas de empresas B2D creadas en Adobe Adobe Commerce casi todas las tiendas del estudio indicaban que Paypal utilizaban Paypal para los medios de pago sin embargo también hay un porcentaje importante el 34% que utilizaron otro tipo de plataforma que se llama Klarna Klarna es una plataforma que permite este monitorear las mercancías y el el movimiento de las mercancías y también hacer pagos entonces bueno quiere decir que Paypal no se está llevando toda la cuota de mercado también hay otros actores que empiezan a ser influyentes y por ejemplo en el Reino Unido que tiene este caso de esta empresa de marca Klarna no eso para tenerlo en cuenta ya estamos llegando a la última parte de la presentación es una corta parte de tendencias de las tendencias este con respecto a lo que es el e-commerce es muy importante tener en cuenta esto la tendencia de los mercados verticales y las economías de escala que lo voy a explicar en más detalle en la próxima en la siguiente lámina veámoslo así los mercados verticales estábamos viendo el comienzo de que pues las plataformas B2B este al comienzo eran plataformas holísticas que tenían pues este bastantes sectores bastantes productos pero ahora las tendencias de mercado pues apuntan a eso a tener plataformas especializadas que atiendan cada vertical ¿no? los mercados verticales especializan y ofrecen servicios de valor agregado el gran tamaño del mercado B2B deja espacio todavía para mercados verticales este y acá es algo que se puede este optar ¿no? y como conversamos antes ¿no? mercados verticales como agricultura manufactura procesamiento de alimentos ¿no? plataformas de ese tipo otro es la personalización la personalización ¿por qué? la personalización impulsa la experiencia del cliente ¿no? es otra de las tendencias los proveedores hasta ahora utilizan grandes datos recopilados de varios puntos de contacto para personalizar la experiencia de compra B2B más allá de lo que prevalece en la industria B2C entonces eso quiere decir que la interfase también sea más agradable ¿no? ¿no? este tanto este proveedor comprador ¿no? otra de las tendencias en lo que es el mercado también importante y que no no escapa de las tendencias es el e-mobile commerce ¿no? este ya el mismo nombre lo explica pero de todas maneras este voy a compartir con ustedes este el detalle que es las ventas y el marketing móvil ¿no? eh el e-marketing se vuelve cada vez más importante pues la creciente importancia de los smartphones este en el ciclo de lo que son las compras business to business ha hecho que sea muy importante de que los proveedores también se adapten a tener operaciones vía este el smartphone ¿no? estas son tres tendencias vamos a nombrar tres tendencias más acá tenemos la cloud platforms o plataformas en la nube las empresas de comercio electrónico ven un cambio hacia las plataformas en la nube ¿no? ¿por qué? por la presión sobre plataformas ya antiguas heredadas debido al rápido crecimiento de las empresas de comercio B2B y los crecientes costos de mantenimiento de los sistemas propios está impulsando hacia el cambio de las plataformas en la nube ¿esto qué quiere decir? de que a ver aquellas empresas este que tenían un sistema eh antiguo tradicional pues están dejando eso y están pasando ya a sistemas más flexibles plataformas que se tienen en la nube o marketplaces ¿no? donde puedan este adaptarse más rápido a todos los sistemas ¿no? entonces un poco dejar el sistema antiguo que tenían las empresas para pasarse ya a una plataforma en la nube entonces otra de las tendencias que está sucediendo con las empresas sobre todo a las empresas proveedoras ¿no? otro punto que sí me agrada bastante es la estrategia unicanal porque no todo es este retail online ¿no? también hay retail físico pero entonces es lo que quiere decir no pasarse al 100% jeje a a a una estrategia sino tener las dos tener este una estrategia unicanal ¿no? los dos canales incluirlos en la estrategia ¿no? los canales omnicanal se convierten en una parte integral de la estrategia entonces por eso cada vez las empresas están adaptando plataformas omnicanales para poder llegar al cliente de una forma más adecuada y la última tendencia que es el business to everyone ¿no? este que es para todos o sea no solamente para empresas o sea o no solamente para cliente final sino para todos entonces en todo el mundo las empresas están adoptando rápidamente el modelo B2E business to everyone ¿no? a todos a medida que la evolución que se evoluciona la experiencia de compra del B2E porque esas organizaciones están adoptando esta estrategia de marketing conocida como de la empresa para todos ¿no? business to everyone y bueno esto es todo con mi parte con respecto a la presentación espero que les haya gustado que sea este puesto de información bastante información de valor acá en las diapositivas este información de mercados específicos los mercados más grandes plataformas y cerrando bueno con las tendencias de mercado ¿no? a que se orienta bueno muchas gracias por por su tiempo vamos a a ver las consultas que han tenido los usuarios tenemos una pregunta por parte de Carla Ruiz nos dice buen día ¿qué plataforma de e-commerce en China es la de fácil acceso respecto a los requisitos de ingreso? mi producto son poros de algodón sí ¿qué tal? bueno con respecto a lo que las plataformas que hemos visto por ejemplo en China se tiene la plataforma de Alibaba ¿no? que es una de las más importantes esa es una de las plataformas en las cuales uno puede ofrecer sus sus productos luego hay que comprender que la competencia en China es una para lo que es de ruta muy fuerte a medida de precio aquí sí habría que destacarse en cuestión de marca y diseños con respecto a los requisitos sí habría que volver el modelo en específico el modelo de negocio específico de cada plataforma porque es cierto cada plataforma tiene unos requisitos de la plataforma también para los productos ¿no? este tanto sea en Alibaba JD por ejemplo ¿no? entonces sí habría que 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 revisarlos más a detalle que es lo que lo que requiere cada plataforma correcto tenemos otra pregunta por parte de Marco Arana nos dice ¿qué productos peruanos están mejor posicionados dentro del e-commerce del mercado norteamericano? bueno en realidad este con respecto a lo que es este el mercado norteamericano lo que se ha podido revisar que tiene oportunidades de negocios son el tema de los superfoods ¿no? este toda esa línea de productos procesados de superfoods si tiene tiene buena oportunidad este por ejemplo no sé maca gelegenizada es uno de ellos ¿no? o este aquellos productos que tengan bastante concentración de vitamina C por ejemplo ¿no? eso con respecto a los reportes que hemos este estado viendo investigando ¿no? en el en lo que es el mercado americano sí perfecto tenemos una última consulta por parte de Liliana Gutiérrez nos dice ¿qué funcionalidades debe tener mi sitio web si quiero iniciarme en el comercio electrónico? ah claro esa pregunta es importante porque a ver en realidad si quieres hacer un modelo de e-commerce directo es decir que tu plataforma este a ver en este comercio electrónico una de las cosas más importantes a hacer es primero el posicionamiento de tu página porque a ver estas empresas grandes como las que hemos visto Amazon Ebay ellos este invierten mucho en publicidad en marketing en posicionamiento de su plataforma para que los motores de búsqueda se encuentre fácilmente este entonces ese es uno de los primeros este asuntos a atacar siguiente a eso este también si tu plataforma de comercio electrónico va a ser business to business puedes poder atender esa cantidad y volumen de productos a la cual este eh piensas piensas comercializar por la página web eso es muy importante y si va a ser business to business también un detalle técnico de cada producto comercializado no más más al detalle que que en una plataforma B2C porque en una plataforma B2C normalmente se ve el empaque del producto y digamos que y algunas características especiales específicas pero en una plataforma B2C en la ficha técnica pues tienes que nombrar este cuantos por ejemplo no cuantos cajas entran en una parihuela y e irse más más al detalle logístico también es importante eh que estés iniciando con 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 esta plataforma que te comentas pero en funcionalidad eh sí este amarte a una buena pasarela de pagos pero también este que tu plataforma sea eh se ubique fácilmente entonces ahí sí hay que invertir bastante en SEO por ejemplo ¿no? eso sí hay que tener en cuenta sí bueno agradecerles mucho por su tiempo este se ha trabajado bien al detalle esta información para todos ustedes espero que que les sirva bastante y cualquier pregunta este o duda ahí tienen mi mi correo mi correo electrónico eh soy un servidor para ustedes entonces estaré siempre siempre atento hasta luego siempre con el pueblo gobierno del Perú